Así que hemos tenido demasiadas adaptaciones de Spider-Man desde 1977, hasta ahora ya casi 5 décadas de tener tantas. En este top les diré para mí cuál es el mejor traje live action de Spider-Man, quizá habrá unas sorpresas, así que prepárense porque es... Spider-Man 1977, el primer Spider-Man live action oficial, es de decir que la época no le favoreció, y menos siendo un producto de televisión con bajo presupuesto. Creo que sus ojos no ayudan nada al traje al ser ovalados, me gusta que sean grises y que reflejen un poco, pero parece como si estuvieran enchinados. Los colores son correctos, pero el diseño en general deja mucho que desear, creo que con ligeros cambios en los ojos y dándole más textura al traje se vería mucho mejor. Tomando más inspiración del arte de los cómics de esos años o quizá cambiándole la tela podría verse un poco mejor al ser un poco más de spandex, o tener una tela un poco más reflejante o más brillante. Tienen los lanzatelarañas y eso ayuda mucho, pero bueno, no hablamos de adaptación ni nada del estilo. Spider-Man 1978 Es básicamente el mismo traje con mínimas diferencias, claro, los ojos son diferentes y eso me gusta mucho más. La araña es la misma y todo casi es lo mismo, pero la máscara me agrada y le da otro estilo que me gusta mucho más. Además, es el único Spider-Man que puede hacer Henshin, que más cool que es tener un Spider-Man en un Megasort. Pues, haber inspirado al Super Sentai, o que son los verdaderos Power Rangers ahí en Japón, para tener sus Megasorts y después de tantos años, deberle los Megasorts a Spider-Man. Así que gracias a Spider-Man. Iron Spider Me gusta el diseño, pero es demasiado parecido al traje original. Me hubiera gustado verlo un poco más en un aspecto más comiquero y no ser tan parecido al original de nuevo. Me gusta mucho cómo se usó, me gustan mucho los colores, me gusta que respetaran el dorado, cada habilidad, pero de nuevo ser tan parecido no acaba de convencerme. Así que por eso está en este top. Spider-Man 3, traje negro. De nuevo, demasiado parecido al original y eso me crea conflicto. Sus ojos son más grandes y me encanta. La araña también es nueva y me gustó mucho. De verdad luce imponente en cualquier forma en que lo veamos, pero me hubiera encantado ver un traje más parecido a los cómics. No simplemente tomar el traje original y modificarlo. Sí, luce más impactante, pero de nuevo, ya haberle bajado las telarañas que tenía en el traje, mientras pasaba el tiempo como un espectacular Spider-Man, o algo que le hiciera un poco más diferente. Spider-Man 3, traje de Stark. Los colores me encantan. Jamás he entendido por qué siempre tienen que haber colores opacos en las películas de Spider-Man, cuando es parte del héroe ser colorido. Esto lo hace este traje y es increíble, además de ser demasiado fan de sus detalles en negro, porque son mi combinación de colores favoritas. Los ojos se mueven y Dios, están... El traje se ve increíble en Civil War, en parte, porque también se nota como esa falta de textura, como si supieras que en realidad no está ahí, pero se nota muy bien, porque lo llenaron de CGI, porque ya se ven. Marvel no tenía confianza de que como el deal no estaba preparado, pues lo hicieron en CGI para si necesitaban borrar a Tom Holland, lo podían borrar muy rápido, pero luce un poco raro. Muchas veces parece que no está ahí, sobre todo en Homecoming, y luce extremadamente extraño en algunas escenas, y eso no me convence para nada. No sentir a Spider-Man real no me deja ponerlo más alto, por más que me encante este traje. Pero créanme, siempre que jugo Spider-Man PS4, siempre uso su traje. ¿Por qué, Watts? ¿Por qué arruinas todo lo que amo? De Amazing Spider-Man, sí, esto es polémico y para mí esto es súper arriesgado, pero la reinvención del personaje, y yo sé que luce como una pelota de básquetbol, imaginen que no tienes dinero, eres un joven de 17 años, y pues necesitas un traje, así que miras el expandex y tienes un traje, pero no puedes tener tantos detalles como en otras adaptaciones, así que haces lo que puedes. ¿Lo sería así o no? Porque yo creo que sí. Es el traje más realista de Spider-Man, porque luce un poco barato y no está lleno de detalles que un joven común no podría tener. Entiende la esencia del personaje a pesar de todo, y muchas veces luce hermoso. De verdad, a pesar de todo, es mi favorito por ser el más realista. Tiene bastantes detalles, pero sigue siendo simple y minimalista. Se nota que está hecho por un adolescente que no tiene dinero, y ya saben, luce real. ¿Se acuerdan de cómo me encanta el negro? Pues este traje es increíble, porque tiene full rojo y full negro. El diseño es mucho mejor que en cualquier aspecto a la anterior película. Luce imponente, real, todos los detalles en este traje están puestos en su lugar. De verdad, podría ser de mis trajes favoritos, y lo es. Quizá la telaraña la cambiaría en la secuela. Me gustaría el CGI porque, vamos, o sea, tenemos un traje real, y luce increíble en Tom Holland. ¿Por qué no dejarlo así? Creo que este traje es lo más álgido que ha tenido esta versión del personaje, y espero que en la siguiente, dejen de usar el CGI para el traje. ¡Ya se ve increíble! Si no está roto, ¡no lo arregles! Spider-Man 3 Este traje me encanta. Es el traje de Spider-Man 2, pero con un poco de más detalle y un poco de colores más vibrantes. Luce heroico, luz imponente, y ves a Spider-Man en cada escena que sale. Es muy heroico en cada momento. Es un traje que demuestra todo lo bueno de esta saga, refinando todos sus detalles a través de los años. Como dirían, si algo no está roto, ¡no lo arregles! Spider-Man 2002 El primer traje de Spider-Man con esos ojos grandes, creo que para mí sin duda es mi favorito, porque mantiene cierta esencia más basada en aquellos trazos de romita. La araña trasera es increíble y un poco más gordita, todo luce genial. Creo que me gana este traje sobre los posteriores que se usaron en la franquicia, este traje no toma tanta atención porque creen que es exactamente igual a los que usaría posteriormente la trilogía, pero no es así. Según Sam Raimi en el DVD de Spider-Man 2, se hicieron 100 cambios menores al traje, entre ellos los ojos. Este me gusta muchísimo, y creo que es el mejor de los tres, por mucho. Todos sabíamos que este traje iba a ganar, de una u otra forma, pero de verdad es tan hermoso. Sus ojos gigantes, su conflexión, simplemente es perfecto. Toma lo mejor de Ultimate The Amazing y sale un traje perfecto. Lo que mejoraría, porque hay cosas que mejorar para mí, sería que sus colores fueran menos opacos y más brillantes, como el traje de Homecoming. Pero fuera de eso, es perfecto. Su segundo defecto más grande es... ¡No estaré en Spider-Man PC4! ¿Por qué? Una imagen vale más que mil palabras, y este es el mejor traje de live action que ha tenido Spider-Man jamás en la vida. Cada escena en la que sale, cada escena de balanceo, es perfecto. De verdad, es increíble. Y dudo mucho que superen este traje pronto. Así que amigos, esto fue todo por el video de esta semana. Comenten su top aquí abajo en los comentarios. Si necesitan una página web, está Depcor por Iret que les hará una página web excelente. ¡Ah! Escribí un fanfic de Spider-Man por si les gustan las historias. Está en Wattpad y está en la descripción de este video. Vayan a checar las recompensas que tenemos en Patreon para ustedes. Suscríbanse, activen la campanita, síganos en Instagram, en Facebook y demás. Y sin más preámbulos amigos, yo fui su amigable vecino Charly, espero que les haya gustado el video y nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!